El opositor Sander Montiel se solidarizó con los dueños de Canal 12 ante dicho embargo fiscal y afirma que es un acto de represión y violación a los derechos de la libertad de expresión. Como opositor, desde Rivas nos solidarizamos con única visión Canal 12, ante el terrorismo fiscal del cual están siendo víctimas por parte de la dictadura Ortega Murillo. Considero que este modus operandi de la dictadura no es más que un acto confiscatorio, un acto de represión y violación al derecho de libertad de expresión en contra de medios independientes y periodistas. Sabemos bien que ya confiscó las instalaciones de 100% de noticias en el 2018, censuró los programas esta semana, esta noche y confidencial, y ahora pretende ilegalmente expropiar o confiscar Canal 12 bajo la falacia jurídica del reparo fiscal. Condeno este proceso ilegal y denuncio la complicidad de los funcionarios judiciales y administrativos de la DGI. En la ciudad de Rivas y su municipio, el Canal 12 es uno de los más vistos por la población ribense por ser de línea independiente y mantener informados a la ciudadanía de las constantes violaciones perpetradas por la dictadura. Invito a la familia de Canal 12 a mantenerse firme. La Dirección General de Ingresos embargó a Canal 12 por 28 millones de Córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.